La mamacita tiene clase, es todo natural High fashion, like Goyor T.U.M. o the Rover La pomayela en el cuello, arte, dáratelo Ya tú sabes, se la cuenta mucho cero Baby, yo te trato mejor Pa mí tú eras Pirena, ya sé tú nice Quiero complacerte para mí, es una vez Darte una vida como a mí, venga, dale Vámonos to shopping en Dior Todo high fashion, baby, te queda mejor En la playa Punta Cana, bajo el sol Ella siempre sobresale, se merece lo mejor Lo que cubre en ti lo gasto High fashion, solo la roja con los tacos Can't get enough of you, de ti nunca me basto Extraordinario como siempre yo la trato Esa es mi baby, todo lo que hace son meses Bebe go crazy Esa es mi baby, todo lo que hace son meses Bebe go crazy No hay otra como ella High fashion, no hay otra como ella No, no hay otra como ella High fashion, no hay otra como ella yeah No hay otra como ella High fashion, no hay otra como ella No, no hay otra como ella Uno, dos Baby, ¿cuáles son tus fantasías? Sé que la tienes, yo también tengo la mía Nada, baby, que por ti yo no haría No me refiero a grosería Mamacita, tú y yo en la ventaiga Te doy un taste, aunque no me llamo Tyga Sé que te gustas a Fashion, mami Vámonos de viaje a Miami Vale, si hagas triple S, te compré ya como tres Y aunque ya lo tengas, baby, te lo compro otra vez Quiero saber si tengo suerte, tu amor me hace fuerte Te extraño, quiero verte, bebé Ella me dice Baby Lego y en cinco yo le llego Pasé por el joyero, tengo el cuello bajo cero Y tengo el cuello bajo cero, tengo el cuello bajo cero La mamacita tiene que hacer todo natural High Fashion, like Goyor G1, o the Rover Le pongo hielo en el cuello, arte dóna de lo Ah, oh, oh, oh Ya tú sabes, en la cuenta mucho cero Ah, oh, oh, oh Uno, dos High Fashion La trazo como reina, ella es mi reina, baby, High Fashion Todos lo que pidas, baby, yo te lo consigo High Fashion Mamacita, High Fashion High Fashion High Fashion High Fashion, baby High Fashion, baby Ella es mi reina, но siempre siquiera La trazo como reina, yo te lo goin 경 thread Se trata mucho casi por un 마uce